Hace años que no, desde antes, gracias a todos. Y tiene que ver con, pensando cuando entré acá, en esta facultad, no en este edificio, pero en esta facultad, yo me recibí. Y veía a los chicos ahí, haciendo carteles, con sus sueños, con sus ideas, con su fuerza. Y me emocionó un poco, decir, bueno, sí, como seguíamos antes, y antes que yo, otros santos. El problema es que no entran acá. Las puertas son lugares que siempre hay que analizar. Las puertas tienen historias muy antiguas. La puerta de, de cualquier puerta del triunfo, cualquier puerta en la antigüedad era un lugar de debate, un lugar de justicia, un lugar, o sea, que se pasaba o no se podía pasar. Entonces creo que, en carta abierta, estamos casi todos jubilados, yo creo, y creo que hay que abrir las puertas. Creo que hay que abrir las puertas porque, no solamente es sangre nueva, sino es pensamiento nuevo. Hay que abrir las puertas, distintas maneras de encarar la realidad, de ver la realidad, de mirar. Los chicos tienen, pertenecen a otra sociedad que no es la nuestra ni la que traemos nosotros. Son las que lo viven. Entonces, tal vez sea bueno un día cruzar la puerta, ¿no?, para hablar, para que se integren un poco. Tiene que ver con nuestros miedos, con nuestra historia. Yo también pensaba esto de que todos vestimos oscuros o muy disimulados o muy que nadie sale furiado, nadie tiene una remera roja acá, ni ellos tampoco. Y estos miedos de no cruzar puertas tienen que ver con ciertas herencias de la dictadura. Nosotros teníamos que entrar en la dictadura, nos quedábamos acá, no podíamos tener barba, no podíamos andar con colores, no teníamos que llamar la atención. Y siempre presuponía el miedo. Y ese miedo todavía no tenemos. ¿Por qué no cruzamos la puerta? ¿Por qué no cruzamos la puerta? Es por miedo. No nos podemos dar miedo. Miedo, que nos digan algo, que veamos algo que no vemos. Ellos, miedo porque somos toda una prosapia de intelectual, de saber, de cosas, no te vas a meter con los bien conceptos. Pero hay que romper el miedo, ese es un tema. Y el segundo, el tercero sería. Me pregunté mucho y hace casi un mes o dos, cuando vi una conferencia que dio Jorge Algo sobre la ley de un instituto. Y ahí discutiendo con él yo saqué una conclusión. Dos, una, que vivimos una nueva ilustración, basada en Google. La ilustración anterior, yo me basé más en la crítica de Hegel, la fenomenología del escrito, la primera parte del libro, porque siempre se lee la segunda parte, se discute en eso, pero la primera parte, Hegel está muy enojado con la ilustración. Está frente al enciclopedismo. Y hoy el enciclopedismo es Google. Es el mismo enciclopedismo del siglo XVIII-XIX, donde todos los conocimientos, todas las cosas están ahí, lo cual no nos deja mucho ver esto de que están los pibes ahí, no están acá y nosotros nos vamos a ir. Porque no está escrito en Google. Porque la realidad se nos va dibujando, desdibujando. Entonces estamos en una nueva enciclopedia y en una nueva ilustración, en una nueva ilustración, que se basa en la tecnología y en el sistema latinoamericano. Y la otra cosa es, me pregunté mucho por el voto. El voto, no el voto. El voto pasado. Que ese sería otro tema, porque no se pone un voto. ¿No? Es un tema grande. El tema de la identidad, la representación, el marxismo. Pero el tema de, el tema de el voto, con B corta. ¿Qué es el voto? Sería una pregunta del fundamento. Y el voto, llegué a una conclusión muy discutible, que el voto es nominal. No es un proyecto, no es verdad, no es una voluntad. El voto como voluntad, nosotros no lo tenemos porque es obligatorio. Y la única voluntad que podemos tener es negativa de no ir a votar. Pero el hecho, se corre la voluntad. ¿Y por qué es nominal? Porque lo que votamos es una boleta y un nombre. No votamos otra cosa. Y lo que decía Eko en el final, en el nombre de la rosa. Lo que la rosa es, es lo que dice su nombre. Esa es la postura nominal. La otra, está la ideal y el nominalismo. Es una discusión que tiene casi 800 años en filosofía. Pero vivimos en el nominalismo, en la posición de un nombre. Cristina, para el voto, es un nombre. Macri, para el voto, es un nombre. La gente fue y votó una boleta. Uno lo que hace cuando entra en ese lugar, no hace otra cosa que tomar una boleta con un nombre. ¿Qué viene después? No importa. La clase, tratando de entender a la clase media por qué votó lo que votó. Y votó un nombre, nada más. No un nombre, un nombre. Esto tiene que ver, filosóficamente, con lo trascendental y la discusión de esas. El ser, la esencia, el proyecto, la verdad viene después. Pero el ser está primero. Lo nominal está primero. Y el mundo es nominal. Y cada vez más, con Google, ponemos una palabra y tenemos todo. Pero pusimos primero una palabra, raramente ponemos un concepto. Es más fácil, es más rápido, ponemos una palabra y lograr significaciones después. Y algo que quería decir sobre la pobreza cero, es muy distinto decir cero pobreza. Entonces, cambiar el sujeto por el predicado es algo que es un nombre. La nombre es la pobreza. Cero es el significado, es la intención, lo que viene después. Para trabajar y quedarse con el nombre pobreza. Este tipo se quedó con el nombre de la pobreza, nominalmente. Y la gente humilde, lo han dicho hasta ahí, se lo escuché por televisión en esos reportajes que van a hacer a los barrios. Y nosotros creímos en la pobreza cero. Y sí, porque el nombre estaba puesto como pobreza. El tipo se hizo dueño del nombre. Y bueno, terminado esto, yo creo que, así como el concepto de relacionarnos más con los jóvenes, que entre más pensamiento joven, carta abierta como abierta que tiene que ser, tiene que salir, no solo de acá, salir, porque nosotros sí tenemos un nombre. Y nuestro nombre no está tan dañado. Entonces tenemos que hacernos cargo de ese nombre y empezar a abrir, y más y más. No solamente con otros sectores que están como nosotros. Empezar a abrir, porque la única manera que se gana una elección es con el nombre. Después vienen los proyectos, después viene lo que quieran. Pero si no impones el nombre para que alguien entre en el cuarto puro y vea Cristina como senadora, no gana. Entonces tenemos que empezar a abrirnos, porque nosotros cuando nos abrimos, saben y llevamos el nombre de Cristina.